Madre mía, madre mía, madre mía, os traigo novedades y es que saltaba la alarma cuando Franco Colapinto decía esto en una entrevista que pillábamos en directo los esportmaniáticos. Así fue, no fue mi fin de semana, no fue capaz el momento que esperaba, esperaba disfrutar un poco más con la gente pero no tuve un buen fin de en lo personal, así que nada, volveremos ojalá en el futuro. Volveremos en el futuro, 2026, 2027, vete a saber cuándo, ha hablado más cosas relacionadas con todo esto Franco Colapinto, nos asustábamos todo, lo tienes en el vídeo, en este no, en el vídeo anterior que hemos publicado, pero ahora viene la esperanza. Familia, yo no os puedo dejar así, casi me da un ataque al corazón cuando hemos visto esto, pero ahora he visto cosas que me cuadran más con todo lo que venía viendo. Atención que viene la esperanza, viene la manager de Colapinto para decir tranquilidad. Otra vez ha vuelto a confirmar lo que ya había dicho. Y por si fuera poco, familia, una nueva oportunidad. El equipo número 11 ha llegado, quién sabe si el 11 iluminará a Colapinto. General Motors llega a un acuerdo con la Fórmula 1. ¿Ha tenido que traer a la FDI? Sí, Alberto, sí, ha tenido que traer a la FDI, pero lo ha conseguido. Y sin duda es una opción más que se abre para Franco Colapinto. Ya tenemos tres. Veremos a ver qué pasa con Colapinto, pero sin duda tengo cosas que contaros del futuro que, como os digo, cuadran mucho más con lo que podemos esperar y esperemos que suceda, que Franco Colapinto se quede con nosotros en 2025 en Fórmula 1. Y si no, iremos a donde haga falta. No hay problema. Bienvenida a Formaniánticos, excepción de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta hoy porque se viene un vídeo con información que es relevante para Franco Colapinto. Vamos a tranquilizarnos todos, vamos a calmarnos, como dice el Squirtle. Antes de nada, agradecer a todas las familias de Formaniáticos. Me estoy encontrando mensajes que no sé cómo agradecerlos. Os digo uno que me viene a la cabeza. Le enseñé mis vídeos a mi mamá y esta semana ya mi mamá me dice, oye, ponme al madre mía a ver qué dice de Colapinto. Esto parece un comentario que puede hacer gracia y tal. A mí esto me llega de verdad muy dentro. Así que muchas gracias porque gracias a todos vosotros hemos conseguido un objetivo que sé que os hacía mucha ilusión. Y lo voy a decir de manera rápida, porque esto es un vídeo de actualidad del onceavo equipo. Pero de manera rápida ha llegado la placa de Sport Maniáticos. Ahí se ha colado Lawson. Sé que os hacía mucha ilusión a muchos. Estoy investigando a ver si... Porque yo sé que puedo comprar más pagando esta teladan gratis. Y me gustaría hacer un sorteo para todos los Sport Maniáticos. Preguntaré a ver si eso es legal, si puedo hacerlo. Creo que sí, ¿no? Porque en parte sois partes todos del bar de la esquina de Sport Maniáticos. No venía así con la caja. Este es el pakistaní de mi barrio, ¿vale? Es el dueño de Sport Maniáticos. El Sport Maniáticos no es mío, es del bar de la esquina. Y el bar de la esquina del dueño es el paqui de mi barrio. Que dice, mira, que os he engañado a todos y ya tengo la placa de 100.000, ¿no? He ido al paqui a comprar una barra de pan de mi barrio y se le ha enseñado. Se ha puesto contento. Me ha dicho, oye, ¿me puedes hacer una foto? Y digo, pues mira, te voy a sacar a ti en Sport Maniáticos, ¿no? Te viene con un diploma. Aquí lo podéis ver. Si queréis pararlo, no lo voy a leer. Y lo veis. Y ya lo he puesto aquí con mi elefante protector. Congratulation. Presentado para Sport Maniáticos por pasar los 100.000 suscriptores, ¿vale? Así que felicidades a todos vosotros. Estoy preguntando a ver si puedo hacer para hacer un sorteo. Bueno, visto esto, nos vamos a lo que importa, ¿vale? A Franco Colapinto, en serio, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Me siento muy querido, muy estimado. Y sobre todo cuando madrugo me siento acompañado, que eso es importante, ¿eh? Porque no veas que fin de semana nos hemos pegado. Aún tengo ojeras. General Motors llega a un acuerdo con la F1 para entrar en 2026 como equipo nuevo. Cuidado que lo de la FB y la Interpol y todos los avisos que se han mandado parece que han funcionado. ¿Esto es una posibilidad para Franco Colapinto? Por supuesto. Por supuesto. Un equipo estadounidense, ¿cómo no va a querer al jefe de la fiesta que en estos momentos es Franco Colapinto? Pero tengo que decir que esto es una opción para 2026. 2025, de momento tenemos la entrevista que hemos visto de Franco, tenemos al PIN, que Briatore ya sabes que en el Gran Premio de las Vegas dijo cosas. Mírate los envidiotes por maniáticos que lo tienes. Y tenemos la opción también Visacash, ¿vale? Visacash, que tengo que enseñaros una cosa también. No, está aquí. ¿Vale? Que es que el equipo de Visacash se preocupó mucho por Franco Colapinto. El equipo de Lawson, donde en teoría podría ir Franco Colapinto, ¿no? Pues fijaros que aquí cuando Franco Colapinto tuvo el accidente, aquí lo podéis ver, Colapinto ha golpeado el muro, pero está fuera del coche y está ok. Y un corazoncito. Grande Visacash. No sé si más pistas o qué. Luego en el siguiente mensaje ya te pone la paleada que le ha pegado el japonés a Lawson. P9, P14. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Y de P14, ¿cómo bajó? Y su moda acabó puntuando. Entonces, parece... Por eso quería hacer este vídeo. Porque lo otro puede ser que haya sido una interpretación mía mala, aunque he visto en los comentarios que todos habéis interpretado lo mismo que yo. ¿Vale? Yo he hecho el vídeo aquí, como en el bar de la esquina, claro. Pero es que somos demasiados ya, familia. Somos demasiados y cualquier cosa ya llega a mucha gente, ¿no? Pero la esperanza, yo creo, sin duda que es otra. ¿Y por qué lo digo? Porque fijaros que María ha hecho unas declaraciones que están saliendo. Esto me cuadra más, insisto, con todas las cosas que sé de rumores y cosas que vienen de gente importante y grande. Y yo creo que celebraremos una buena Navidad. Pero fijaros que sobre Franco Colapinto se decía, María Catarineo lo ha dicho en dos ocasiones y ahora ha venido la tercera. Que la ha hecho en Las Vegas para que todo el mundo quede súper informado. Que hoy ha sido un día un poco que con el primer vídeo a muchos se le habrá paralizado el corazón como a mí. Y conversamos con María Catarineo sostiene que las chances del 1 al 10 siguen siendo 20. Pero aún no está cerrada la continuidad de Franco en la Fórmula 1, ¿vale? Esto sí que es información también oficial. El lenguaje no verbal de Franco y todo eso, bueno, pues yo te he enseñado lo que ha dicho. Suena raro, pero esto ya no me tengas en cuenta. O esto ya es opinión subjetiva de fanático de o se queda o madre mía, madre mía. O sea, creo que no puedo ser imparcial en estos momentos y yo veo que se va a quedar. Pero sí que es verdad que el lenguaje no verbal, cuando he visto esa entrevista y he visto lo de 2026, no, 2025 y tal. Y digo, uf, pero me quedo con las palabras de María. Dice, hay negociaciones entre Williams y otras escuderías. Mucho dependerá de los resultados que obtengan los próximos grandes premios, ¿vale? Así que, cuidado, esto es una publicación de hace un día. María Catarineo insiste en que aún se está negociando, ¿vale? Por ahí, perfecto, ya nos tranquilizamos un poco. Mírate el vídeo anterior, mira la entrevista de Franco. Cada uno tiene sus conclusiones, ¿vale? Ahora nos vamos con el equipo 11 que ha entrado. Pero también quiero enseñaros algo, ¿no? Lawson se llevó un adelantamiento de Colapinto y esto no lo habíamos enseñado. Quiero que veáis cómo Colapinto se come nada más y nada menos que a Lawson. Fijaros que viene aquí, hay que decir que Lawson viene con gomas mucho más gastadas y que va a entrar en boxes. Pero fijaros que ahora hace el amago de meterse en boxes y Colapinto dice, a mí me da igual. Si te tiras para ahí, aunque sea una curva a fondo, porque viene una curva a fondo, que es la última curva, dice tú mismo. Pero en verdad se mete en boxes, pero lo adelanta aquí, ¿no? Entonces ya vemos que Colapinto acabó delante de Lawson y claro, muchos dirán, Alberto, tío, esto no es un adelantamiento tal, es que Lawson, es que Lawson, es que no sé qué. Escucha, que creo que te has perdido algún vídeo de Esport Maniáticos. Mira, este es Lawson y el otro entre medios lo regalamos. Tú sabes cuando vas al Super y te dicen, mira, un 2x1, que vas al Carrefour o al Super que quieras y a veces te hacen ofertas, te hacen un 2x1. Pues mira, eso es lo que le hicieron a Lawson, se lo hizo Checo Pérez, le dijo, mira, tú y Magnussen, ¿vale? 2 de 1, mira. Este también, aquí también entraba en boxes, seguro que había algún hater que había dicho, pues toma, cómete esta, entrando en boxes, ala, 2x1, que llega Navidad y tenemos que ahorrar. Bueno, una vez dicho esto, ¿vale? Que está la cosa, está la cosa, que no veas cómo está la cosa, ¿eh? Confirma, Valmeya, Colapinto, yo necesito ir a trabajar tranquilo y si no estoy tranquilo hago vídeos y si hago vídeos la gente no puede trabajar y si no, pues la gente no puede trabajar, los jefes se enfadan, ¿no? Es una espiral que no está llegando a ningún lado. Familia, confirmemos ya Colapinto, pero bueno, insisto, la opción de Red Bull Visa Cash por Lawson, ya os he enseñado que básicamente debería ser súper sostenible. Lawson de P14 a P16, este es otro vídeo que también tienes, y del Pitlane a P14. La otra opción, Williams, esta está súper descartada en principio, pero bueno, ya vemos que Albon se lo ha ventilado. Otra a tener en cuenta. Y la otra también es Alpin, ¿no? Alpin, que pasará a Briatore también en Las Vegas ha hablado. Entonces, nos fiamos de María Catarineo, están negociando, ¿vale? Y todo esto, perfecto. Lo que ha dicho Franco, pues mira, que tiene mucho sueño como yo, que ha trasnochado mucho y también, pues eso, la olor a especies que estuvieron olorando allí en Las Vegas, ¿no? Pues bueno, a todo esto, familia, escuchadme, se suma que la Fórmula 1 ha cedido, ¿vale? Porque el equipo 11 no iba a llegar, pero ha llegado la FDI y no sé si ha llegado con sus pistolas de últimas generaciones, que no sé qué ha pasado, pero de golpe ha cambiado la historia. Y yo me alegro. Más coches, más oportunidades, más equipos, más pilotos y más competición y más divertido todo, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo para que la marca Cadillac de GM, de General Motors, se convierta en el undécimo equipo de la Fórmula 1. La Fórmula 1 ha confirmado que ha llegado a un principio de acuerdo con General Motors y su marca Cadillac para entrar en la serie en 2026 como undécimo equipo. El acuerdo supondrá que el equipo apoyado por General Motors se unirá como equipo cliente en 2026, ¿vale? Ya no va a pasar porque compren Alpine y cosas así que se han dicho. Mientras que desarrollará sus propias unidades de potencia motores para 2028. Y más allá, utilizando el proyecto Andretti Global existente en Silverstone como su columna vertebral. Por lo tanto, atención, pepinazo de Estados Unidos que se mete en la Fórmula 1 de la manera más fuerte posible. Obviamente le va a costar, pero esto es una opción para tener en cuenta en 2026 para Franco. Vamos, con esto ya, en 2026 lo tenemos asegurado Franco, pero yo quiero 2025 y hay tres opciones. Ya te digo, Williams yo aún no lo descarto. Visa Cash, Lawson por los suelos. Y luego tenemos Alpine. Que también se está hablando, ¿vale? De que también quiero que estéis informados. De que es posible que a lo mejor Franco no comience 2025 y en las primeras carreras se testee. Igual que se va a testear si Verstappen tiene un buen coche porque si no... Spoiler que te has llevado. También se testee si lo está haciendo bien Duhan, por ejemplo. Y si no, con la pinto podría entrar. O sea, que nada... Pero bueno, yo creo que por otro tiro. Ya veremos. Es que me vuelven loco. Con los continuos planes de crecimiento de Fórmula 1 en los Estados Unidos, siempre hemos creído que dar la bienvenida a una impresionante marca estadounidense como General Motors Cadillac, a la parrilla y a GM como futuro proveedor de unidades de potencia, podría aportar valor adicional e interés al deporte. Y esto lo dijo el presidente de Liberty Media, Greg Maffey. Damos crédito a la dirección de General Motors y a sus socios por los importantes avances en su preparación para entrar en Fórmula 1. Recordad que la excusilla que había era que no van a llegar a un equipo, es que tal... Y bueno, pues ahora ya no, ¿no? Recordad que hicieron las instalaciones en Silverstone, que eso lo dijimos hace meses. Eso ya es una apuesta muy grande, ¿no? Estamos entusiasmados. Nosotros lo dijimos haciendo esto. Hombre, dudo mucho que no estén en Fórmula 1 en unos años. Estamos entusiasmados por avanzar en el proceso de solicitud para que el equipo GM Cadillac entre en el campeonato de 2026. ¡Bumbazo, eh! El presidente de GM, Reus, dijo, como cúspide del automovilismo, la Fórmula 1 exige innovación y excelencia al límite. Es un honor para General Motors y Cadillac unirse a la serie de carreras más importante del mundo. Y estamos comprometidos a competir con pasión e integridad para elevar el deporte para los aficionados a las carreras de todo el mundo. Este es un escenario global para demostrar la experiencia en ingeniería y el liderazgo tecnológico de GM a un nivel completamente nuevo. Ya sabéis, era híbrida, etcétera, etcétera, ¿no? Funcionarios de GM habían estado presentes en el Gran Premio de Las Vegas para discutir un acuerdo con la F1 Liberty Media sobre una entrada como un décimo equipo de expansión ya en 2026, ¿vale? Ya sabéis que, como mediatarios de esta discusión, vinieron los agentes de la FBI. Eso me hizo mucha gracia, no había por qué, pero es que me hizo mucha gracia. El fabricante estadounidense llevaba mucho tiempo trabajando con Andretti Global en una posible candidatura a la Fórmula 1, que fue aceptada por la FIA, pero a la que la propia Fórmula 1 denegó la entrada porque no consideró que añadiese valor a la serie, lo que os he explicado antes. También hubo tensiones entre Andretti, cabeza visible de la organización, y los directivos de la Fórmula 1 por la agresiva campaña de Andretti por forzar su entrada, que incluyó la implicación, ¿no os acordáis?, del Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Eso no fue... Escúchame, Andretti, ¿qué Congreso y qué justicia? Hazle una cola al FBI que vienen con sus gafitas y se acaba la tontería, ¿eh? Yo también quiero eso, gente, cuando tengamos alguna cosa, que no sé qué... Espérate, voy a acabar este vídeo y voy a llamar a mis compis del FBI y les voy a decir, escúchame, vamos a abrir un sitio pa' franco que no está la cosa clara aún, os necesitamos. Al Gran Premio Las Vegas, la FBI, mandada por Sport Maniáticos al Vox de Alpin... Pero tras la retirada de Andretti de su organización homónima y la cesión del control al propietario mayoritario Dan Torres, en septiembre, Torres y GM prosiguieron sus esfuerzos para presentar una oferta más convincente con un mayor compromiso del fabricante estadounidense como constructor de pleno derecho. Una oferta que ahora ha sido aprobada, ¿vale? Tras la retirada de Andretti de su organización. El presidente de la FIA, Mohamed Ben-Soulayen, declaró que el organismo rector apoya plenamente este último avance, ¿vale? General Motors es una gran marca mundial y una potencia en el mundo de los fabricantes de equipos originales y está trabajando con socios impresionantes. Apoyo plenamente los esfuerzos realizados por la FIA, la Fórmula 1, General Motors y el equipo para mantener el diálogo y trabajar hacia este resultado de un acuerdo de principio para avanzar en esta solicitud de traer un equipo de la marca GM Cadillac a la parrilla para el campeonato del mundo de Fórmula 1 FIA 2026. Todas las partes, incluidas las FIA, seguirán trabajando juntas para garantizar el progreso sin problemas, ¿vale? La FIA que ya antes lo quería, ¿no? Entonces, fijaros que para estar listo en 2026, el proyecto de GM con la marca Cadillac tendrá que tomar el relevo del actual proyecto Andretti Global debido a la brevedad de los plazos, ¿vale? Para que veáis que a lo mejor en 2026, GM tampoco tendrá tiempo suficiente para suministrar motores de fábrica antes de 2028, por lo que la escudería tendrá que llegar a un acuerdo para adquirir motores de clientes para las dos primeras temporadas. Toto, dame un par más. Las opciones más probables son Ferrari y Honda, ya que el anterior socio de Andretti, Renault, abandonó su proyecto de unidad de potencia para el 26, ya sabéis que utilizará propulsores Mercedes. Se ha especulado con la posibilidad de que GM se hiciera cargo de la propiedad intelectual del motor de Renault para 2026, pero ahora se espera que el fabricante estadounidense desarrolle y construya sus propios motores para 2028. ¡Bombazo! Esto es una bomba nuclear que cae de encima de la Fórmula 1. María Catarineu nos tranquiliza, ¿eh? Ha sido una falta de sueño mía en lo del último vídeo, tranquilos. Aunque a muchos de vosotros habéis pensado lo mismo. Podéis ver la entrevista, lo tenéis en Urbana Play, y la tenéis también completa en Esport Maniáticos en el último vídeo, y ya habéis visto cómo Franco Colapinto se lo merece sin lugar a dudas, ¿no? Se lo merece y prueba de ello es este vídeo que podéis ver. Y cómo se preocupa también Visakash, ¿no? Cómo se preocupa también Briatore. La guerra que anunciábamos antes del vídeo de esta mañana, la guerra entre Renault, perdón, Alpine, Briatore y Red Bull por Franco Colapinto, ¿no? La guerra está ahí. María Catarineu lo confirma. Seguimos con opciones. Vamos, Franco. Tómate un mate y unas horas de sueño antes de hacer la próxima entrevista. Porque si no, nos vas a matar un día, tranquilo.